bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia en 1993 el rey del pop michael jackson visitó nuestro país y eso causó un gran furor porque era la primera vez que daba un concierto en méxico y pues pepsi era uno de los patrocinadores oficiales y no perdió la oportunidad de lanzar su promocional dangerous world tour con unos vasos de plástico que hacían alusión a su disco la colección constaba de de seis vasos y yo pude obtener cinco únicamente y les presento el primero es azul aquí tenemos a michael jackson bien en los dos lados del del vaso color azul y también sacó uno color morado michael jackson haciendo su sus pasitos aquí lo tenemos este es el tercer vaso aquí está la firma del rey del pop de michael jackson y aquí está este al parecer es de la portada de dangerous world tour este es un vaso color negro también sacó uno color rosa que viene siendo este también viene la firma de michael jackson este es el quinto vaso que tengo es blanco también es la misma imagen nada más el fondo es el que cambia y hubo un sexto vaso que era de color café ese no lo pude obtener esta promoción fue todo un éxito en su tiempo allá en el 93 éstos se canjeaban gratis nada más presentaba cinco tapas roscas o 15 corcholatas y pues no pagabas nada simplemente te los canjeaban por las tapas roscas o por los o por las corcholatas quiero mandar un saludo a jesús manjarres fonseca a los descarados jacg y abram sánchez vega que no se pierden mis vídeos gracias por ver el vídeo si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba te suscribas a mi canal y activas la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo un nuevo vídeo